Vamos a presentarles a ustedes uno de los cantantes más cotizados en la salsa junto con él una presentación única del mejor pianista de la salsa en el mundo entero el maestro Papo Luca y cantando con ustedes la voz inquieta de Ismael Quintana Arriba Piano Man Deja a tu diablo de aquel cantador A de tu conversa encantador Arriba Piano Man Papo es el Piano Man No le han puesto nunca un pie adelante Todos son un trombo de caos Niño que se me ríe de parada Por eso a Papo le dicen Piano Man Rabia, Rabia Piano Man El Piano Man, el Piano Man, el Piano Man es profundamente criminal Rabia, Rabia Piano Man, el Piano Man es profundamente criminal Rabia Piano Man. Papo el Piano Man, el Piano Man, el Piano Man, el Piano Man es profundamente criminal ¡Qué bonito! ¡Ya! ¡Qué bonito! 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 ¡Vamos, Maripa! ¡Vamos allá! ¡Era la bomba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Música Oh, there he is no! Alegría me he quedado por esta alegría y barbaridad Vamos a sentirlo mal Raya, 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 raya Vete mano, vete mano, vete mano Vamos a sentirlo mal Vamos a sentirlo mal Todo el pifazo nacido El papo se la copió Vamos a sentirlo mal Vamos a sentirlo mal Vamos a sentirlo mal Vamos a sentirlo mal Raya, raya, raya ¡Ay! Raya, 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 raya Raya, 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 raya ¡Paparuca!